Muy buenos días a todos los medios de comunicación y a quienes nos ven por las redes sociales. Señor Presidente, es un gusto y un honor tenerlo en esta su casa. Me gustaría aprovechar esta intervención, sobre todo para agradecerle de manera pública y a nombre de mis paisanas y paisanos el apoyo y decidido y permanente que usted y su gobierno brindan a nuestra entidad. Iniciaría señalando que se logró atraer una inversión, una nueva inversión de Volkswagen de México por 942 millones de dólares para potenciar ya la electromovilidad en el Estado y que pase la planta de autocombustión a electromovilidad. En este mismo rubro, quisiera dar una gran noticia generada ayer por la noche. Audi México y su sindicato independiente de trabajadores conjuraron la huelga al llegar a un acuerdo en el que se les otorga un aumento salarial total de 10.2% distribuido en 7% directo al salario de los trabajadores y 3.2% en prestaciones. En infraestructura hemos emprendido varios proyectos de forma conjunta y gracias a su apoyo destaco el distribuidor vial ecológico Acriscayo con una inversión de 246 millones de pesos para mejorar la movilidad de forma integral en la zona de crecimiento. Destaca igualmente el apoyo de manobras instruido por usted para la construcción del distribuidor vial Ejército de Oriente, otro gran proyecto que tendrá una inversión de más de 761 millones de pesos y que ayudará a mejorar la movilidad del paso de la zona centro al sureste en una vialidad sin peaje. El paso superior vehicular central de abastos, que es otro apunto de movilidad que nos comunica con Tlaxcala y que beneficia de forma directa a la central de abasto, en donde diariamente se comercializan productos básicos. En estas obras se invierten 383 millones de pesos y beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes. El sistema metropolitano de transporte público masivo, que se realiza con una inversión tripartita de 1.880 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 3 millones de habitantes de la zona conurbada, en la que se encuentran los municipios de Puebla, Mozoco, Oclancingo, Coronango, San Pedro y San Andrés Cholula. Un orgullo especial, porque se trata de las futuras generaciones, es la Ciudad Universitaria II. Tenemos un gran avance importante en la construcción de este complejo, que duplicará la oferta educativa. Son 1.200 millones de pesos de manera bipartita entre el Gobierno del Estado y la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, que le dará una gran proyección a nuestro Estado, ya que nos convertimos en el centro de formación de recursos humanos más importante de la región centro-sur del país. Hace 50 años que se construyó la primera ciudad universitaria, y hoy la segunda está en marcha gracias a su apoyo, en donde se invertirán adicionalmente 450 millones de pesos de forma tripartita con el Gobierno Federal para el equipamiento. Por supuesto, el CITA, e iniciamos los trabajos de construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Aplicadas, CITA, del Instituto Politécnico Nacional, con una inversión de 560 millones de pesos para transferencia de conocimiento y tecnología. Es un orgullo que el Politécnico Nacional esté ya en Puebla. Además del CITA, estaremos en proceso de licitación para que antes de finalizar este mes, inicie la construcción del CECID y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, en donde se contará ya con la vocacional y la superior. Y por último, entre muchas otras cosas más, la nueva sede del Congreso del Estado, obra en la que tenemos un avance importante y en la que se tiene una inversión de más de 750 millones de pesos. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestras hermanas y hermanos migrantes, que volvieron a hacer historia, pues en 2023 mandaron 3.144 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un aumento del 15% en relación con el año anterior. Y seguimos, siguiendo su ejemplo, presidente, estamos trabajando de la mano de los migrantes en la zona de la Mixteca, una de las regiones más importantes de nuestro Estado y que se mantiene en mucho por el apoyo de ellos. Señor presidente, le reconocemos, siguiendo el ejemplo de usted, y les abrazamos a la distancia a todos los paisanos. Y desde luego reiterar nuestro agradecimiento por los más de 27 mil millones de pesos en apoyos sociales para los 217 municipios de Puebla, lo que habla del compromiso de usted y su gobierno con el pueblo. No quisiera despedirme sin mencionar a la infraestructura hospitalaria. Gracias a su apoyo está por inaugurarse la unidad de oftalmología, obra en que se invierten más de 139 millones de pesos para su construcción y equipamiento, y que atenderá la alta demanda de la población para este servicio, el dinero del pueblo invertido en el pueblo. La clínica de oftalmología es parte del plan y del proyecto que se tiene con el tema del INSS-Bienestar. Es la primera en el Estado de Puebla que tiene estas condiciones. De la misma manera, se están generando los trámites correspondientes para incorporar 334 unidades hospitalarias de nuestro sistema estatal de salud al sistema INSS-Bienestar, y estamos actualizando el estatus legal de otras 364 unidades para que pueda transferirse a la brevedad. Y, por supuesto, también, siguiendo su ejemplo de rectificar a las trabajadoras y los trabajadores de salud, quisiera mencionar y agradecer la diversificación que están otorgando el gobierno federal de 2.653 personas de este sector en la primera fase. Hasta aquí este breve resumen, señor presidente. Gracias, señor presidente. De nuevo, reiterarle el agradecimiento y ratificarle que este gobierno presente seguirá siendo fiel a los valores de su gobierno. Que usted profesa no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Muchas gracias y nuevamente es un honor tenerlo en pueblo. Muchas gracias.